Hola, mi nombre es Hatsida L. Zaragoza Vela, vengo a presentar el experimento número 25 que lleva por nombre huevo helado. Bueno, los materiales que vamos a ocupar van a ser agua, globos, animales de plástico, de preferencia que sean animales o bíparos, sal y un recipiente hondo. Procedimiento. Como primer paso vamos a introducir nuestro animal de plástico dentro del globo, teniendo cuidado de no romper el globo en el acto. Este paso lo realiza el alumno y no el niño. Posteriormente llenaremos nuestro globo con agua. Se llenará el globo hasta cubrir al muñeco con el agua. Por último, se le hará un nudo al globo. Después dejaremos nuestro globo dentro del congelador aproximadamente unas 5 o más horas. Cuando nuestro globo quede totalmente congelado, se pondrá dentro de nuestro recipiente. Y quitaremos el plástico. Este producto final es el que utilizaremos con nuestros pequeños. Lo que ellos van a hacer es vertir la sal en nuestro pequeño globo congelado. La sal va a derretir el hielo más rápido porque la adición que contiene hace que baje el punto de congelación del agua. La sal va a romper el equilibrio molecular que tiene el agua y por ende descender su temperatura de esta misma. Este proceso puede ser algo tardado. Así que podemos hacerle preguntas a nuestros pequeños por lo mientras sobre si saben que es un ovíparo o también si saben que animales son ovíparos. A ver Oscar, los animales que nacen por huevos se llaman ovíparos. ¿Ovíparos? Ajá. También hay alguna manta que te llaman ovíparos. Sí, los que nacen por huevos. Este, aquí ya vimos que los dinosaurios nacen por huevos. Ajá. Mira, mira. Imaginamos que este huevo es el que te entiende y ya... Exacto. Y ya nacen por huevo. Entonces, ¿qué animales crees que nacen por huevo? La águila, el pato, el pato, la gallina. También. También. Opetas. También. Las tortugas. También. La águila. Esa ya la dijimos, pero sí. El gallo. El gallo. La vaca. La vaca no. No, sí, porque había una vida que nace el huevo. No, la vaca no nace por huevo. El producto final sería que el niño por fin pueda sacar a nuestro animal del huevo. Este experimento se recomienda en niños de 4 a 6 años y con supervisión de un adulto. Bueno, esto sería todo y muchas gracias por escuchar y vernos.